Venimos en un plan de actividades y de lucha conjunta, como ya lo fue la semana pasada con las movilizaciones, el diagnóstico de la situación en la que estamos como escuela pública, en todos sus niveles, es muy complicado, está más allá de lo salarial, que concretamente los universitarios, ayer hubo una nueva oferta insuficiente, que habla de lo que el gobierno está esperando y las condiciones que le está queriendo poner a los docentes universitarios, pero la educación en conjunto está en peligro. Ayer en el Consejo Superior hubo una presentación de parte de todo el frente gremial educativo, y el Consejo Superior tuvo una posición respecto a la situación que están viviendo muchos docentes de nivel medio y primario, respecto a la extorsión que están viviendo, están viendo privados su derecho a huelga, se les está descontando los días de trabajo y hay una deslegitimación, un proceso de contrarrestar la lucha, que es a través de las instituciones gremiales. Entonces, es una situación ilegal y que habla también de un modelo que está atacando a la educación, está atacando a los gremios en general, y bueno, concretamente hoy, más allá de que hubiera paro, está muy bueno que haya una actividad de concientización, con una volanteada, en la entrada de la universidad, y creemos que tiene que ir en este sentido, digo, las medidas de fuerza concretamente al sector estudiantil están afectando el proceso académico, nosotros entendemos que la lucha se tiene que llevar adelante. ¡Gracias!